You know, sabio Aunque seas menor Vamos ya al muevelo Aunque seas menor Ahí voy Levanta tu trago Ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton Pon el pie en la mesa Tú eres automática Pon el pie en la mesa Rompelo y bátenlo en la mesa Levanta tu trago Ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton Pon el pie en la mesa Tú eres automática Pon el pie en la mesa Traga, ta, 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 ta en la mesa Dile sabio Tú eres la mamá, mamá, mueve tu nalga na' más Con ese cuerpo que tú tienes nadie te gana Y que tú esperes a la mano hasta esta mañana Tú la primera dama Ya tú tienes sabor, bailando tú mueves todo Llena lo manejo por si tú tienes la sazón Levanta tu mano, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Rompelo y bátelo en la mesa Levanta tu trago, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Raca, taca, taca, taca en la mesa Javier y tus amigos en la pista Todas van a bailar, todas tan listas Vamos pa' encima que tú eres artista Sube la mano y las otras te asistan Esto sigue que no pare, no, no pare, no Yo no sé que tú tienes que irme por el don Los chacales pelan su caño y su botella de mochando Ya tú tienes sabor, bailando tú mueves todo Tienes lo manejo por si tú tienes la sazón Levanta tu mano, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Rompelo y bátelo en la mesa Levanta tu trago, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Raca, taca, taca, taca en la mesa De trampa Tú eres la mamá, mamá, mueve tu nalga nama Con ese cuerpo que tú tienes nadie te gana Y que tú esperas a la mano hasta esta mañana Tú la primera dama Y él tú tienes sabor, bailando tú mueves todo Tienes lo manejo por si tú tienes la sazón Levanta tu mano, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Rompelo y bátelo en la mesa Levanta tu trago, ya le baila, pon el pie en la mesa Tú tienes un poco ton, pon el pie en la mesa Tú eres automática, pon el pie en la mesa Raca, taca, taca en la mesa La hermandad El menor de las menores La sexta Si o no sabio Marcando la hora De relocasio ¿Qué es lo que es? Barney Evolution Gigo Low Black Community Crew Ghetto Music Todas las gales Esto es Summertime Day El Internacional Nos fuimos Bambolealo Bambolealo